Sí, tenemos lista Joanny con la señora gobernadora Ara Xiomara Cortés. Adelante, Joanny Paulino. Bien, continuamos nosotros en esta transmisión especial, iniciando hoy justamente el mes de la patria, justamente en el 208 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, en honor a nuestra provincia, la provincia Duarte. Me encuentro en compañía de diversas autoridades, entre ellas está Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, además de la gobernadora de la provincia Duarte y demás acompañantes en el día de hoy. Un reto, un desafío. Luego de mucho tiempo, quizás más de 50 años, es la primera vez que la provincia... ...los actos conmemorativos del nacimiento de Juan Pablo Duarte. ¿Qué decir usted como presidente de la Comisión de Efemérides Patrias? Gracias. Se redujo la participación numérica por lo del desfile cívico-militar y era obvio, por la situación del COVID-19, de la pandemia, y hay que mantener un protocolo de salud. Pero fue una reducción numérica porque en sentimiento patriótico, en efervescencia, en ideal duartiano, la provincia Duarte, y aquí está su gobernadora, se creció la mañana de hoy, 26 de enero de 2021. Hoy la provincia Duarte celebró por todo lo alto, o está celebrando por todo lo alto, el nacimiento del más grande de los dominicanos, el fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Por lo tanto, los actos en términos morales, espirituales, patrióticos, artísticos, tal como el pueblo de San Francisco de Macorís puede apreciarlo, se han elevado. Y el entusiasmo del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Armadas, aquí tenemos al coronel Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia de las Fuerzas Armadas, al general retirado Servio Uribe, que estuvo a cargo de la presentación artística, en vivo, teatral, la señora gobernadora, pues ni hablar, la principal autoridad de la provincia, la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Hemos celebrado a Duarte, y lo estamos celebrando en el día de hoy, aquí en San Francisco de Macorís, por todo lo alto. Muchísimas gracias. La gobernadora de la provincia de Duarte. Gobernadora, justamente nos enfrentamos a muchas situaciones específicamente, lo que tiene que ver con la pandemia. El municipio de Cabecera, San Francisco de Macorís, ha sido víctima y golpeado directamente. En algún momento ocupamos el mayor índice de letalidad del país. Esta celebración nos quiere decir algo en este momento. ¿Qué decir a ese pueblo que ahora nos sigue a través de esta transmisión especial? Bueno, quiero decirle a mi pueblo, a mi provincia, y a todo el país, que el motivo ha sido por la pandemia, se ha reducido el número, porque sabemos, como tú acabas de decir, que estamos en medio de una pandemia, y que la provincia, especialmente San Francisco de Macorís, es una de las provincias que está entre las cinco más afectadas con el COVID-19. Pero no hemos querido pasar por alto esta gran actividad, es decir, el natalicio de los 200 años aniversario de Juan Pablo Duarte, como lleva el nombre nuestra provincia, que estamos orgullosos de ser de la provincia Duarte por nuestro natalicio Juan Pablo Duarte. Nos sentimos muy orgullosos, y esta actividad no podía pasar por alto su nacimiento. Es decir, hoy estamos celebrando el nacimiento, es decir, el aniversario de Juan Pablo Duarte. Nos sentimos orgullosos como provincia de llevar su nombre. Muchísimas gracias. Ya escucharon a la gobernadora de la provincia Duarte, y específicamente es así. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la provincia Duarte. Y a pesar de esta situación del COVID-19, de los contagios, y de todo el impacto económico y social que hemos sufrido, estamos aquí justamente en el Parque Juan Pablo Duarte, en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís, haciendo honor a Juan Pablo Duarte, en el 208 aniversario de su natalicio. Juan Pablo Duarte, que entregó tanto a nuestro país. De manera que agradecer a todos ustedes que continúan siguiendo esta transmisión especial de Telenor, que en el día de ayer inició su campaña, Patria y Honor. Desde ayer estamos ya iniciando lo que son los actos en el mes de la patria. Ya regreso con ustedes.